Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. En Porcicultura.com sabemos la importancia de combatir la desinformación que rodea a la carne de cerdo y en el marco del Congreso AMBECAD 2023. Lanzamos la campaña El Cerdo es lo Mejor para comunicar datos verídicos sobre el valor de esta proteína. Arrancó en Tepatitlán el XXIX Congreso Internacional AMBECAD, el cual congregó a especialistas nacionales e internacionales para, durante tres días de trabajos, abordar temas coyunturales para el sector. Quequen inauguró su laboratorio de análisis de agua en Yucatán con el propósito de monitorear sus sistemas de tratamiento de este recurso, como parte de su meta Descarga 0-2025. Gran Ascarro de México informó que en 2022 la empresa Porcícola se posicionó como la más sustentable de México, pese al encarecimiento de los granos y las fluctuaciones en el precio de los cárnicos. El Ministerio de Agricultura de Vietnam anunció que iniciarán la distribución a nivel nacional de una vacuna contra la fiebre porcina africana, la cual presentó un 94% de efectividad. Muchas gracias por acompañarnos en las pruebas del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.